Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Un poquito la filtración de las skins Aunque yo por supuesto dejaré también El enlace de BigBapier en la descripción Porque obviamente, aparte de que es MyBro, pues que realmente La información es de él y creo que no la han puesto Por ningún sitio, así que sin más Dale un buen like, suscríbete y vamos allá De hecho dice Riot Games sigue sufriendo fugas De información de parte de forma bastante habitual Y una nueva filtración podría haber revelado Cuáles serían las próximas skins Que llegarán al juego Es decir, las siguientes después de Star Guardian Dice, aunque la vista De la comunidad League of Legends está puesta En el próximo evento de Star Guardian Que muchos me preguntáis, Star cuando entra Chicos, el día 14 está activo La próxima semana La próxima semana, el martes Va a ser martes de PVE por fin En el que vamos a ver revelado Pues el hecho de la segunda parte De las skins Star Guardian, en la que deberíamos De ver a Kali, en la que deberíamos de ver a Red En la que deberíamos de ver a Syndra En este caso de Prestigio Si realmente se cumplen todos los rumores Que hay y demás, entonces En Morgana Entonces esa va a ser la parte Que llegará al PVE Y la primera parte Que es la que ya hemos visto Pues llegará a League of Legends oficial Y además tendremos pues lo típico La historia esta Temática que sale en el cliente Y todas las vainas, vale Dice, los filtradores han vuelto a la carga Para revelar las novedades Que llegarán al título de Riot Games A lo largo de los próximos meses Dice, fugas de información Que esta vez se centran En los nuevos aspectos Que están a punto de llegar Al videojuego de Riot Games Y que de cumplirse Supondría la introducción De algunos de los cosméticos Más esperados Por la comunidad Dice, según revela las filtraciones Una de las primeras novedades Una vez concluya el evento De Star Guardian Podría ser la que muchos miembros De la comunidad Llevan más de un año esperando Hablamos de domadores de monstruos Que de hecho Es la, pues la imagen Que podemos ver aquí En este caso De Ezreal y de Yana Que ojo cuidado con esto Yo creo que si que acabarían saliendo Al igual que ha salido Por ejemplo Twisted Fate Y lo vimos del Crime City También lo vimos la de Galante 2.0 Con Leona Es decir, que yo creo que si van a acabar saliendo Pero este tipo de cosas Siempre hay que tener ese margencillo Por el hecho de que muchas veces Ya sabéis que utilizan a modelos Como por ejemplo Pues Yasuo y Lux Para determinadas skins Aunque en este caso Yo sí que diría Al 99.9 De que estas dos skins Acabaran llegando Para esta temática Porque si no No tiene mucho sentido Que las enseñen, ¿no? Dice, como parte De la encuesta Dice, bueno Dice, se trata de una línea cosmética Que habrán olvidado algunos O, dice Porque fue presentada Al comienzo de la temporada 2021 Es decir La temporada del año pasado Dice, como parte De una encuesta De la comunidad Dice, no fue prioritaria Para Riot Al ser menos votada Que pesadillas En la ciudad Sidley O Galante Dice, pero una parte Considerable de los jugadores Se volcó con ella De inmediato Debido a su estilo adorable Dice, las filtraciones No se detienen En este futuro inmediato Sino que van un paso Más allá Dice, apuestan Por más nuevas líneas Temáticas De cara a las próximas Versiones Dice, concretamente La hacen Para una Que llegaría a League of Legends En forma de novedad Y que recibiría El nombre de Inferno De Neon O Neon Inferno Que realmente es lo que ha dicho Bitbath bien Dice, se trata de un estilo De Cyberpunk Que de hecho eso Estuvo filtrado Ya en la que aparecía Una de Urgot Creo que no me No me rayó mucho Si era un Malzahar Unes real Que se veían así Un Kennen Que se veía como Eso, como Un plan futurista Eso, como dicen aquí Cyberpunk, ¿no? Del que todavía No se han ofrecido Detalles adicionales Y que tendría Su propio evento Es decir Quizá pudiese ser ese El siguiente gran evento Después de De Star Guardian Que ojo Luego ya Porque mucha gente Me pregunta Y dice Star, pero ¿Qué va a pasar después? Bien Después de Star Guardian Ya lo que tenemos que tener El ojo avisor Es en el Reward de Udyr Es decir En lo siguiente Vamos a tener Ya cuando sea lanzada Anila Que saldrá también Con la próxima semana Junto con el inicio De Star Guardian Ya lo que nos tenemos Que centrar Es en el magnífico Reward de Udyr Que ya tiene que estar En una fase final Y que veremos A ver cuando sale Si me preguntáis Star, ¿cuándo va a salir El Reward de Udyr? Yo ya lo he dicho Yo no lo esperaría Antes Por lo menos Dos parches O tres después De Star Guardian Como pronto Como pronto Y luego no podemos olvidar Reward de Aurelium Sol Y demás cosas Y luego ya sí que sí Por último Que yo creo que va a ser El último campeón del año El Top Laner Tanque ¿De acuerdo? Así que vamos a ver Que pasa Entre medias y tal Pues llegarían A lo mejor Estas skins Que estaría guapísimo A lo mejor Que metieran Un inferno de neón Udyr Para celebrar El lanzamiento De su reward Y que regalase Río de eso Eso ya sería Sería la verdad Bastante bomba ¿No? Dice que todavía No se han ofrecido Tal Dice por supuesto No hablamos De una celebración Tan grande Como el próximo Guardiana de las estrellas Dice pero sí Una de las citas De bastante entidad Es decir Obviamente no Porque el evento De Star Guardian Es el más grande Del año Es decir Equivalente A Spirit Blossom Y dos centinelas Dice por último Y siempre Siguiendo las fugas De información Sería el momento De la llegada De una de las líneas Cométicas más esperadas De la comunidad Dice esta vez Nos referimos Al regreso De las skins góticas Que de hecho Ya hemos visto Que pues que van a salir ¿No? Dice que fueron Las más votadas Por la comunidad En la temporada Realmente es de 2022 Dice estas complementarán Unos meses de excepción Que nos llevarían Hasta meses próximos Al campeonato mundial Dice que también Tiene su propio evento Dedicado en el cliente De League of Legends En resumen El orden sería El siguiente Según ellos ¿Vale? Star Guardian 12.13 Y 12.14 En el 12.13 Sería la primera parte Cuando sale Nila Y las primeras skins Y 12.14 Que sería Pues cuando salga La segunda tanda de skins Con la En este caso La prestigio De Syndra Si es Syndra O del campeón que sea Y luego ya Pues acabaría Ahí el evento ¿De acuerdo? Luego según esto Llegarían domadores De monstruos Pero no se atreven A decir obviamente En qué parche Podría llegar Luego serían Neon Infernal Y luego Derían Regreso de las skins Góticas Y ya por último Pues el campeonato Del mundo Según la página de Milenium Y como digo Según BitBadBear Dice además de tener en cuenta Que estamos hablando De filtraciones Y que todavía falta La confirmación oficial De Rayo Games Debo tener en cuenta Una consideración especial Dice los nuevos aspectos O temáticas mencionadas En las fugas de información No comenzarán a llegar Al juego Hasta que nos adentremos En el parche 12.15 Dice esto se debe A que tal Y como han confirmado Oficialmente los desarrolladores El evento de Star Guardian Dice se prolongará A lo largo de dos versiones Según el calendario De parches Por lo tanto Deberíamos ver las novedades A partir del próximo día 10 de agosto Y yo creo que A partir ya de ahí Es decir A partir de ese parche Ya es cuando podemos empezar A saborear un poco Y ver si Riot realmente Pues empieza a dejarnos Detallitos Con respecto al reward de Udi Que yo sé que estáis Todos deseando Pero yo creo que puede ser A partir de ahí Como dije siempre Yo dije que sobre finales De agosto O septiembre Como prontito Y yo creo que va a ser Más o menos Por esas fechas Como nota adicional Hay que tener en cuenta Que Riot Games Subirá eso El precio de los SRPs Eso es lo importante A partir del próximo 19 de agosto Dice de este modo Sea para comprar Estos aspectos Si finalmente se confirman O para acumular De cara a los lanzamientos Interesantes Pues básicamente Pues que lo compréis Sobre todo Que os esperéis Un poquito Al tema del bonus Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme Que opináis Con respecto a esta filtración Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós